Sobre la idolatría, me he ocupado largo en esto por lo nociva que fue, que es y que será la idolatría a nivel personal, a nivel familiar y a nivel nacional, incluso mundial. Cuando los pueblos se dan a los ídolos, a la idolatría, pues también se hunden en la parte moral, en la parte, ¿qué les digo? social, en lo familiar, en todas las áreas de la idolatría afecta al excluir a Dios del corazón humano, de la mente, del pensamiento y poner un ídolo, desaparecen los valores y principios, como la honestidad, la transparencia, la pureza, la moral, todos los valores se van y llega en su momento entonces todos los antivalores de los cuales muchos hemos comentado aquí. Así que hoy vamos a terminar esta parte, bendito sea el Señor y quiero, te permítame mejorar aquí este dispositivo para leer los textos porque me gusta leerlos, gloria al Señor con ustedes, gloria al Señor. Y vive Jesús. No fue posible, entonces continuamos. Hoy quiero que nos detengamos, ayer llegamos hasta Acab, Acab, aquel malvado rey de Israel que fue un hombre muy malo. La Biblia dice que ninguno de los antecesores de él fue tan malo como él porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Necesitaba. Ella tenía una influencia negativa sobre su marido y lo indujo a adorar a dioses ajenos, a rendirle culto a esas deidades y eso provocó la ira del Dios del cielo y cayó sobre Israel también esta situación. Entonces miren ustedes cómo influye una mujer y vamos a ver a Jezabel. No quisiera mencionarla pero hay que hacerlo porque trajo maldición sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia e incluso sobre su descendencia. Recordarán ustedes que leímos que Jehú le tocó excluir a toda esta familia, los acabó de una manera general. Toda la familia, la descendencia de Acab y de Jezabel fueron contagiados por la idolatría, la brujería, la hechicería que esta mujer practicaba. Por eso dice la Biblia en Primero de Reyes, capítulo 18. Allí vamos a arrancar esta hora. Capítulo 18, Primero de Reyes, versículo 19. Oigan este versículo. Dice, envía pues ahora, está Elías retándola. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen a la mesa de Jezabel. Amén. Vamos a orar al Señor y le pedimos que en este último segmento sobre la idolatría que cualquier residuo que haya quedado salga de nosotros, de nuestra familia y que no le leguemos, le heredemos a nuestros hijos y nietos una maldición como la que esta mujer y su cobarde marido le delegaron a sus hijos y nietos inclusive. Padre celestial, muchas gracias por esta hermosa tarde, noche ya allá en España, por todo este grupo de hermanos y hermanas que a través de los diversos medios de comunicación nos acompañan. Gracias por los saludos, Señor, que tanto nos estimulan y motivan para continuar transmitiendo, Señor, tu palabra. Gracias por el interés de tantas vidas. Gracias por los mensajes de aliento, de motivación que escriben, bien sea en el chat, Señor, en este WhatsApp, como también lo hacen, Padre de la Gloria, allí en las plataformas digitales que usamos. Bendice la audiencia de BT, la audiencia de las emisoras, sean estas en línea o en banda. A todos, por favor, háblanos hoy con especialidad a los amigos que todavía practican la idolatría para que puedan romper con esta práctica maligna y ser, oh Dios, liberados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí tenemos un texto que muestra la influencia de Jezabel en ese reino. Mire que llegó a convocar 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, o sea, 850 personas que comen de la mesa, no dice Diacab, que era el rey, sino de Jezabel. Eso muestra la influencia negativa. Ella era manipuladora, posesiva. Un tipo de mujer así hace muchísimo daño. Por eso, padre de familia que me están oyendo, cuando su hijo se fije en una joven para formar un futuro hogar, usted también ayúdenle. Que sea una persona que tenga de verdad experiencias con Dios, que haya pasado de muerte a vida, que tenga vida en Cristo. Porque si es una mujer que algunos jóvenes creen que la pueden llevar a la iglesia y algunos hasta son tan atrevidos que las traen y conversa que para que ella oiga el evangelio, yo suelo exhortar a esos jóvenes porque ella puede venir porque hay un sentimiento, un afecto, pero en su corazón hay otras cosas. Ha pasado. Entonces, aquí esta mujer es la perversa. Esta mujer induce a Israel al culto idolátrico y manejaba desde su marido para abajo, mire, para tener 850 en palacio. Solo sacerdotes paganos, idólatras. Terrible. ¿Cuánto le costaba al erario del público de Israel en la manutención de esos 850 individuos allí? Tengamos cuidado. Y mujeres que me oyen, la mujer es muy susceptible. Cuando son de Dios, son un instrumento en sus manos. Mujer proféticos que Dios me ha hablado en mi vida desde recién convertido, ha sido usando mujeres. Pero también dice Proverbios que la mujer caza la preciosa alma del varón. Por eso son muy vulnerables a caer en eso de ser pitonizas, de ser bueno. Y mire usted, por ejemplo, en Nicaragua, si hay unos hermanos que me oyen allá, saben que la señora Rosario Murillo, la vicepresidenta, es una medio espiritista. Eso no es secreto para nadie. Y esta mujer tiene una influencia poderosa en sus maridos. Y cuando la mujer ejerce ese monopolio en una gobernación, en una alcaldía, en un país, pues las cosas no son así correctas. No se dan. Porque es que el modelo bíblico es que sea el hombre el que toma la iniciativa. Que la mujer sea la ayuda idónea, que esté al lado. Tampoco atrás. Al ladito. Aleluya. Y o un poquito atrás. Pero nunca adelante. Llevando la batuta como esta. Veamos otro texto, por favor, hermanos, allá en cabina. Miremos 19, 1 y 2. Allí mismo en el libro primero de los reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Miren aquí para que ustedes vean la influencia de esta mujer. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho allá en el monte Carmelo. Recordarán ustedes que esos 850 fueron degollados allá arriba. Sí. Esa gente murieron todos. Dios decretó juicios sobre ellos y fueron muertos. Y entonces, al morir toda esa gente, Acab, por fortuna, Jezabel no había subido al monte Carmelo. Allá subieron fue los profetas de Baal y todo aquello. Y murieron allá. Y entonces Acab le hace saber a su mujer. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Esta palabra, Acab dio a Jezabel, es porque él era un súbdito de ella. Miren que lo normal es que sea la esposa la que pone la queja al esposo, quien es el que tiene que llevar la rienda de un gobierno civil, en este caso allá en Israel. Pero él le manda decir a Jezabel, su mujer, que había pasado. Y miren el versículo 2. Oigan esta pérdida mujer. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Oiga la razón que le envió. Así me hagan los dioses. Estaba endemoniadísima esta mujer, furibunda. Y aún me añadan. Uy, cuando ella le dijeron, mataron todos tus profetas. Los 850 que tenías en palacio quedaron tendidos sus cadáveres en el monte Carmelo. Y cuando le llega la razón que fue Elías. Ay, padre, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Asesina, verduga terrible, endemoniada. Mire que era tanta su influencia y tanta su maldad que esta mujer sacó a perder a Elías. Miren el versículo 3. Alabados del Señor. Para que usted vea cómo este profeta de Dios incluso conocía la maldad que había. Viendo pues el peligro. Elías. Era que era peligrosa. Era una mujer endemoniada. Se levantó y se fue para salvar su vida. Ella no amenazaba en balde. Era terrible. Y Birma Berseba que está en Judá y dejó allí su criado. Y ahí está la historia. Cómo esta mujer tenía una influencia tan poderosa que el mismo profeta de Dios prefirió escapar para salvar su vida. Así que una mujer idólatra, bruja, pitoniza, medio un espiritista, sacerdotisa, satánica, adoradora de Baal. Todo esto. Uy, hermanos míos, cómo llevó a Israel a esa condición tremenda que apenas escaparon 7000 que no dolaron su rodilla ante Baal y estaban escondidos. La idolatría hace que una persona cuando tiene poder la utilice también para influenciar en otros. Influenció en Israel, influenció en su marido y ahora veamos a este Ocosías. Veamos quién era Ocosías y cuán malo fue también. Allí está en el libro segundo de Reyes, capítulos 3, versículos 2 y 3. Más adelantito en la historia estoy ilustrando cuando un gobernante impío, idólatra, poseído por demonios, toma las riendas de un pueblo pequeño, grande, de una comarca, de un área, de un reino. Esa influencia se transmite allí. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre. Este se llamó Ocosías, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Amén. Sigamos al versículo 3. Gloria al Señor. Dice, pero se entregó a los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Noten que habla del padre de la madre. Este era hijo de Jezabel y de Acap. Y obvia y naturalmente los hijos aprenden lo que usted hace en casa. Toda práctica. Si es bíblica, si en su casa se lee la Biblia, se canta a Dios, se oye música cristiana, se invoca la bendición del cielo, se disfrutan los favores de Dios, esos muchachos van a ser influenciados positivamente por ello. Bendito sea el Señor. Ayer en la tarde tuve aquí una hermana, ella es abogada, vino con su hijo, un joven ya entrando en la juventud con 15 años, muy educada, ella nueva en la fe cristiana. Pero me llené de gozo al ver el cambio que Dios ha tratado con ella y vino para dialogar y para recibir alguna consejería. Ella dice, allí se oye solo música cristiana y uno nota en su hijo una obediencia, una sujeción a la mamá, un respeto hacia ella. Yo felicité a ese joven y le dije de verdad, lo felicito porque su perfil se ve en su forma de vestir, en su respeto hacia ella, hacia este servidor. Nota uno que no es un muchacho de aquellos desordenados, de aquellos altaneros, algunos son rebeldes, no quieren oír a un pastor, no quieren escucharlo con mucha atención, este joven. Y eso refleja lo que hay en casa. Una vez hace ya 50 años que yo hice mi primaria, un profesor nos dijo, yo no necesito ir a su casa para saber qué clase de familia tienen, basta con ver su conducta aquí, en el salón de clases. Y eso pasa. Un hijo refleja lo que hay en casa. Y este, Ocosías, pitó a algunos de los dioses, pero mire que no del todo. Aquí dice que se entregó a los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. O sea, fue tan fuerte la formación, entre comillas. Yo diría que es una deformación tan intensa que este hombre no fue capaz de erradicar totalmente la idolatría de su corazón. Por años se practicó. Cuando este muchacho empezó a tener uso de razón, ya la mamá practicaba todo eso, él en palacio tuvo que ver toda esa comparsa de profetas falsos allí de Baal. Todo ese entorno putrefacto, étido, blasfemo contra Dios, influyó en ese muchacho. Y si ese muchacho llegó a ser rey, hay hermanos. ¿Cuántos gobernantes vienen deformados desde casa? Son víctimas del resentimiento familiar o fueron víctimas del maltrato. Entonces crecen con esa, se desadaptan socialmente. Y cuando llegan a tener poder, se tornan verdugos, dictadores, implacables, crueles. Señor nos guarde. Aleluya. Ese es, pues, Ocosías, hijo de Acab. Vamos más adelantito. Adorado sea el Señor. Perdón. Gloria al Señor. Joram, perdón. Estaba equivocado. Es Joram. Amén. Ocosías es otro. Y también es hijo de Acab. Veámoslo en Primero de Reyes 22.52. Primero de Reyes. Estas historias nos ilustran esas etapas, esos episodios dados en esos gobiernos que nos sirven para alguna lesión a aprender para hoy. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre. Noten. Y en el camino de su madre. Noten que en los dos se menciona la influencia poderosa que la mamá tuvo sobre los hijos. Pero negativa. En Proverbios 31 hay una mujer, no aparece su nombre allí, pero sí su hijo que fue rey. Se llamó Lemuel. Usted toma el contenido de esos consejos que esta señora le dio a su hijo. Y uno dice, esta era otra. Una mujer temerosa de Dios. Le dice, no es de los reyes o le vuelve a beber vino. No, no lo hagas. La sidra te embrutece. Tienes que hacer juicio al desvalido, al menesteroso, al que viene a pleito. Y si estás con el vino en tu cabeza, no lo vas a hacer con justicia, con equidad. No lo vas a hacer de una forma ecuánime. No lo hagas. Tampoco des tu salud, tu juventud a lo que destruye a los reyes, a las mujeres impías. Uy, qué sabia mujer. ¿Qué diferencia de esta? A Lemuel lo ordena, lo orienta, lo ayuda. La Biblia habla de dos mujeres que formaron a Timoteo, Loida y Eunice, madre y abuela respectivamente. Uy, qué líder sacaron, alabados al Señor. Pero mire este, siempre se menciona a Cab asociado con Jezabel. Y aquí está el hijo. Dice que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de su padre y en el camino de su madre. Y en el camino de Jeroboán, hijo de Nabal, que hizo pecar a Israel. Versículo 53. Aquí está otro hijo siguiendo la misma línea de sus padres, adorados al Señor. Porque sirvió a Baal, este hombre, y lo adoró. Y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Esto es lo que llaman algunos teólogos y exégetas, las maldiciones generacionales. Y la Biblia dice que la maldad puede pasar de los padres a los hijos del juicio, más bien hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. También se aplica a la inversa. Cuando hay una familia que ama a Dios, y les cito el ejemplo de los recabitas, que están por allá en Jeremías 35, también la bendición se transmite de generación en generación. Por eso conviene que se pregunte padre y madre de familia que está yo yéndome, viéndome, escuchándome. Aleluya. ¿Qué está usted heredando a sus hijos en materia espiritual? ¿Cómo está la ética, la moral? Alabados al Señor en esa casa. ¿Qué valores y principios hay allí? Todo eso les digo porque es que es determinante con la madre, con la hija, dice Ezequiel. De manera que, mamá, ¿qué ejemplo está usted dando? ¿Qué sabe su hija de su vida moral? ¿Tiene usted esa autoridad que emana de su conducta? Estoy recordando que hace unos 42 años, empezando la vida ministerial, yo fui a un campo, invitado por una hermana muy nueva de la iglesia, a tratar de reconvenir a una hija que se le había escapado. A él ya tenía 15 añitos. Y se fue con un joven de 17 años, compañero de clase. Era una escuelita rural. Y allá estudian los muchachos bien grandes porque tienen que ayudar en las labores agrícolas. Y esta niña, pues se dejó convencer de ese muchacho y se volaron. Y ella me pidió que fuéramos a persuadirla. Y yo me fui porque su esposo, el padre, la muchacha no estaba. Y esta mujer llorando me dijo, es que no quiero que venga mi esposo y encuentre ausente esa muchacha y menos ahora ya con marido tan joven. Y nos fuimos a buscarla. Ella sabía dónde estaba. En casa del papá del muchacho, que también era un hombre promiscuo, desordenado. Para que un hijo de 17 años traiga a una mujer de 15 a vivir con ella en la casa y fornicación. Es porque el papá y la mamá no le inspiran ninguna autoridad. Un hijo de cristianos nunca hace eso. Bendito sea el Señor. No, no lo hace. Y menos de 17 años. Así que llegamos allá. Nos salieron los perros, que en todas las fincas nos hay. Y bueno, salieron a espantarlos. Y ella salió, espantó a los perros con una escoba y siguió barriendo tan indiferente. Yo noté, ¿por qué no le teme a la mamá? ¿Por qué no se esconde? No. Ella llegó ahí en el patio. La mamá abrazó a la hija y empezó a llorar. Y entre otras cosas le dijo, mija, ¿por qué no espera tener mayoría de edad por lo menos? Y salga casada de la casa. Ya habían salido también otras partes de ahí de esa familia. El joven no estaba. Pero cuando le dijo eso, aquella muchacha la apartó porque la tenía abrazada, a su madre, a su hija. Y le dice, miren la casada. Y luego me miró a mí y no me dijo pastor. Me dijo Humberto. Yo era un joven de 22 años. Me dijo, Humberto, esta señora es muy hipócrita. Allá se metió a su iglesia, ojalá que cambie. Pero ella se las da de fiel. ¿Acaso yo no sé las aventuras suyas con fulano y fulano y fulano? Y le mencionó como tres. Esa señora empezó a llorar más intensamente. Nos regalaron limonada y luego nos mandaron a entrar, pero no, no había ambiente para entrar. Y ahí mismo nos regresamos. Y caminando por entre plataneras y cacauteros y eso, esas fincas por allá. Esta señora iba adelante llorando. Yo atrás con un bolsito en el cual llevaba mi Biblia. Y ese llanto era de una madre avergonzada. Mamá que me escucha. Cuidado con el ejemplo pésimo de Jezabel, que ya van dos hijos. Sí, señor. Ahí tengo a Joram y a Ocosías, perversos y malos. Los dos, mire. Todo anduvo en los caminos de su padre y de su madre. En los dos casos se mencionan. Así que, ¿qué caminos está usted heredándole a sus hijos? ¿Varón que me oye? ¿Qué saben sus hijos de su moral? ¿Conocen las infidelidades? ¿Han descubierto ellos en su celular las mujeres que le mandan mensajes? Si eso está haciendo, después usted no tiene derecho a quejarse. ¿Con qué autoridad moral va a corregir? Imposible. Veamos otro texto al respecto. Bendito sea el 54. Ahí el siguiente. Miren ustedes, esto cómo lo adoró, provocó a ir a Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre y, por supuesto, su madre. El versículo 54, el primero de Reyes 22, a no más bien, ese era el último. Gloria al nombre del Señor. Pero veamos entonces, segundo de Reyes 1, 2. Vamos al libro segundo de los Reyes, capítulo 1, versículo 2, hablando de Ocosías. Y Ocosías, aquí está, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, ir y consultad a Baal-Sebú, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Versículo 2, 3, perdón. Santo es el nombre del Señor. Entonces, el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Sebú, Dios de Ecrón? Este Baal-Sebú es un vocablo variable de Ben-Sebú, Dios de las moscas, que en el Nuevo Testamento Jesús dijo que era una potestad satánica. Baal-Sebú es otro nombre aplicado a Satanás. Mira hasta dónde iba ya este hombre llamado Ocosías. Todo porque se creció en un ambiente nocivo, tóxico. Él se creyó en medio de cultos idolátricos, de invocaciones de demonios. Todo eso predispuso su mente, ató su voluntad y estando enfermo cayó de una ventana. Y obviamente, pues, tuvo lesiones severas y en vez de mandar a, estando en Samaria, en la capital de las diez tribus del norte y habiendo oído de Elías, porque él lo conocía, su padre también lo había conocido. En vez de mandar a preguntar a él, dice, vayan, pregúntenle a Baal-Sebú si sanaré o no. Y entonces, cuando Dios oye esto, le dice a Elías, sal al camino, a los mensajeros de este hombre. Ay, santo es el Dios del cielo. De Ocosías, y diles, ¿no hay un Dios? ¿No hay un Dios en Israel para que consultes a los demonios? Y por esta razón, este Ocosías murió. Santo es el Señor de una manera trágica. Veamos cómo murió. Por favor, avancemos. Versículo 4. Miren la sentencia divina. Gloria al Señor. Un saludo a toda la audiencia de radio, de aquí, de nuestra emisora radio Bucarica. Por tanto, así ha dicho Jehová, leo ahora, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue y Ocosías murió. Dios se molestó con ello. Y estoy enfatizando esta parte porque en breve, ya en la cuenta regresiva en Colombia están dando, hermanos que me oyen, oremos mucho por el país. Este fin de semana tenemos ayuno aquí en Colombia a favor de nuestro país. Que Dios tenga misericordia, que haga su voluntad, pero nos preocupa mucho que llegue un gobernante de estos, que en vez de invocar al Dios del cielo, pues tiene otro tipo de conducta derivada de sus creencias. Influye poderosamente la forma como usted cree en el ámbito religioso y el estilo de vida que vive. No me diga que usted puede vivir en la idolatría y tener una vida santa, una vida moral, una vida correcta. No. Uno necesita al Dios del cielo para que con su espíritu nos ayude. Entonces, Ocosías también es otro hijo de ellos. Ay, vamos a hablar de una mujer. Y tengo que hablar de otra. Esta se llamó Atalía. Y encontramos su breve historia en Segunda de Crónicas 24.7. Vamos allá. Esta también estaba en la línea de Reyes, allá en Israel. Está en Segunda de Crónicas 24.7. Vamos a buscarlo allí y lo vemos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Porque la impía, oigan el calificativo de esta mujer. Y alabe a Dios, hermano, porque estamos estudiando esto. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y, además, habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová, Atalía. Era también manipuladora, impía. Aquí la llama impía. Impío es el no piadoso. De ahí viene la palabra impío. Pío, en la versión del 9, es la persona piadosa. Es el equivalente. Pío es piadoso. Por eso, en el santorial romano y en la historia hay un pío doce. Entonces, ahora se traduce piadoso. Este término es muy usado en la Biblia. Y impío es que tiene el prefijo no, o in. Mire, entonces, ahí la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Acabaron con el templo y, además, habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Allí habían tazones de oro, de plata. Había una cantidad de utensilios que se usaban para ministrar allí los sacerdotes. Entonces, todo eso, esta pérfida mujer, oiga, gastó eso en ídolos. Los vendió, los mandó a fundir e hizo ídolos. Viene otra mujer perversa. Por eso, la historia de Atalía es una historia trágica también. Esta es una mujer malvada. Dice la Biblia que cuando murió, el pueblo se regocijó. Porque es que el legado que había dejado, el ejemplo que había traído al país, fue totalmente malévolo. Y ella también con sus hijos se amangualó. Perdóneme, que use ese término en Colombia quiere decir hacer causa común. Manguala es cuando dos personas se unen. Y esta se unió con sus hijos para profanar el templo, para destruir el templo de Dios. ¿Qué clase de hijos tendría esta mujer? Ya usted en la Biblia, motívese para que leas las historias y verá cómo se aprende. Algo hay para nosotros ahí. Sea bendito el nombre del Señor. Hermanos, la familia es determinante para formar nuestros muchachos. Leí, no recuerdo en qué enciclopedia, la historia de Adams, un predicador de allá de Estados Unidos. Y la descendencia, este que predicó el sermón, pecadores hermanos de un dios airado. Desde el 1740 predicó ese sermón este varón, muy usado de Dios. No recuerdo ahora su nombre. Pero también compararon otro contemporáneo a él, que fue una persona muy perversa. Y ambos tuvieron descendencia. Alguien, un sociólogo, se ocupó de estudiar la descendencia de aquel predicador y encontró en ella incluso un presidente de la república. Abogados, ingenieros, militares de alto rango, industriales, gente poderosa en el campo de la ciencia. Todo eso. Y generación tras generación, cada generación, se expandía la bendición. Pero estudió la descendencia del otro, que había sido un borracho, un promiscuo, un hombre desordenado. Y encontró que habían prostitutas, ladrones, blasfemos, ateos, porque el padre era ateo. Y de ahí, toda esa maldición se fue heredando. Esta mujer malvada. Por eso, hijos que me oyen, usted no está obligado por ninguna ley, cuando ya usted tenga uso de razón, a seguir las prácticas idolátricas o hechiceras de su madre. No. Usted tiene todo el derecho de decirle, mamá, no voy a participar de esto. Busco al Dios del cielo. Los hijos nos hemos tenido que enfrentar a situaciones así. Pero Dios nos ha ayudado. Bendito su nombre. Mi madre fue muy dura antes de entregar su vida al Señor. Incluso hizo una decisión parcial. Mi madre iba a tener un trato de verdad, de verdad profundo con Dios, tres años antes de partir. Antes de ello, su conversión fue muy parcial porque en la casa materna, toda mi abuelita y mi abuelo, toda esa generación son dados a la idolatría, a las camándolas, a los escapularios, a los rezos, a los agüeros, llenos de eso y eso alcanzó a afectar a mi madre hasta que Dios en su misericordia totalmente la cambió y la transformó y ella murió siendo una santa temerosa de Dios. El próximo 1 de agosto hará 26 años que mi madre fue llamada a la presencia del Señor. Alabado sea el Señor por estas enseñanzas que tenemos aquí. Así que a Israel le fue muy mal. Israel en el norte tuvo más reyes malos que Judá en el sur. Los de Judá en Jerusalén que tenían por capital fueron un poquito más tarde. Incluso duró, oíganme bien, como 120 años más el reino de Judá que también cayó, por supuesto. Primero cayó el norte bajo la bota de los asirios y después cayó el sur, tiempo después bajo la bota de los babilonios. Todo eso a causa de la idolatría que hubo en ellos. Un abrazo a todos estos 500 y tantos hermanos que están conectados ya en Facebook y a los 346, ya tenemos 800 y tantos hermanos. Un abrazo para ustedes. Estamos hoy concluyendo esto de la idolatría y advirtiendo con mucha claridad bíblica sobre los riesgos y las ataduras que esto genera en generaciones futuras. Que ni sus hijos ni sus nietos no les cuelgue a chavaches, no los lleve a cultos idolátricos, no se los ofrezca ningún ídolo abominable, ofrezca a sus hijos al Dios del cielo, llévelos a un templo, preséntelos ante Dios con su vida consagrada y usted verá cómo Dios bendecirá a sus hijos. Aleluya. Hablamos de dos reyes paganos que no son judíos, uno de ellos es Nabucodonosor, este hombre que también Dios lo disciplinó. Miren la práctica que tenía, capítulo 3, versículos 1 al 7. Miren cómo la idolatría no respeta ideología, no respeta origen, sea gentil, sea israelita, sea hermano el que sea, excepto el cristiano genuino y auténtico. Por qué cristianos todavía hay idolatras, que todavía tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, allá en una vitrina en su negocio, la Biblia no es un amuleto, es la palabra de Dios, aleluya. Veamos esto, Daniel 3, 1, dice la palabra del Señor allí, dejemos la impía Atalía, la malvada Jezabel, estos otros descendientes de ellas, para que la lesión la aprenda usted y vamos a esto. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, hizo anchura de 6 codos, miren el 6, 6 por aquí, la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Continuamos, miren lo que hizo este malvado rey y envió al rey Nabucodonosor a que se reunicen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí está la idolatría hecha pasta, este hombre idólatra. Algunos tal vez dirán, bueno, era Babilonio y obvio, en esa región es duro para el cristianismo. Toda esa área ha sido contagiada por milenios. Las iglesias en ese territorio que hoy lo ocupa Irán, Irán, todo eso de Oriente Medio, exceptuando a Israel, donde hay sinagogas ya, pero en esa parte allá, el mundo árabe no adora al Dios del cielo. Adoran a Alá y a Mahoma, su profeta, etc. Pues miren que aquí está este hombre desde esa etapa levantando estatuas y proclamando que todos vengan, toda la cúpula de gobierno tenía que venir y, por supuesto, todo el pueblo. Entre ellos metieron también a Sadrán, Mesa y Abednego, los amigos de Daniel, que fueron los únicos tres que rehusaron inclinarse ante esa estatua. Eso les costó la prueba que usted conoce en la Biblia, el horno de fuego, pero Dios intervino, bendito su nombre. Aleluya. Este naucodonosor fue un hombre pagano, enseguecido, torpe, lleno de riquezas, pero también de idolatría. Muchos hombres hoy que tienen plata tienen también ídolos en sus casas, algunos le venden el alma al diablo, hasta hacen pactos satánicos, ¿sí? Con tal de adquirir cierto poder, cierta potestad, todo eso se va dando. Entonces, miren ustedes a Naucodonosor en esa lamentable condición. Alabados el Señor. Ustedes saben que, bueno, todo eso lo iba a repetir para que Sadrán y Mesa y Abednego lo participaran, porque alguien fue y le dijo, le sopló, que estos tres jóvenes no adoraban, porque un judío genuino, como estos jóvenes que temen a Dios, no le rinde culto a las estatuas. Ni siquiera, escuchen bien, que por responsabilidad social, no. Alabados el Señor. Y tal vez usted me juzgue a algún amigo como fanático, pero una vez le dije a alguien, yo no entro al templo católico, allí hay mucha idolatría. Yo no estoy para dar, ¿cómo voy a adorar al Dios del cielo rodeado de imágenes? Yo a esa ceremonia no le acompaño. Si acaso puedo ir a la recepción y tal vez allí haga una oración por usted y así se me aceptó. Pero es que uno tiene que tener claro qué hace uno en esa condición. Por eso yo tengo unas tías por allá en Antioquia, en Medellín, y cuando yo voy ellas esconden los ídolos. Por supuesto yo no se los destruyo, porque eso pertenece a ellas. Que los destruyan cuando se conviertan a Cristo, una de ellas, que entregaron su vida al Señor, lo hicieron. Pero los ocultan, ¿por qué? Porque saben que ese ambiente no me sirve. Yo les he mencionado, miren qué efecto tiene esta idolatría en ustedes, miren las condiciones que viven ustedes, sus hijos, sus nietos, sus nietas. Miren este desorden moral, un poco de descendencia, tontos en fornicaciones. Entonces, hijos con 17 años y ya papás de familia, hijas con 14 años y ya con embarazo. Toda esta maldición, les he dicho, viene por esa culpa. Y Naucodonosor atrajo sobre sí el juicio divino. Ustedes saben que después de esta experiencia, él emite un decreto. Ahora yo alabo y glorifico al Dios del cielo y ordeno que en todo mi reino se reconozca al Dios de Sadrán de Mesad y Abednego como el Dios y el Dios de Daniel, como el Dios verdadero, alabado sea el Señor. ¿Qué lección tan amarga tuvo que llevarse este hombre para aprender que el ídolo no sirve para nada? Alabado sea el Señor. ¿Qué lección se va a llevar usted cuando le ore a un ídolo y nada pase? Para que usted se decepcione y tenga el valor de destruir, de quemar, de estirpar de su vida y de su casa la idolatría. Y yo le garantizo con experiencia propia y ajena, he visto cantidades de vidas, bendecidos. Una vez que la idolatría salió de allí y se fue a la maldición. Aleluya. Bendito sea el Señor. Miren que también este hombre, porque fue idolatra también su hijo Bersasar. Vean otra vez el énfasis que estaba haciendo esta tarde. Esta noche. Daniel 5.23. Les miren y verán en ese versículo cómo también su hijo Bersasar cayó en la misma condición. Es que es así. Padre adúltero, hijos adúlteros, madre desordenada, hijas desordenadas. Y así, padre borracho, porque ha hijos borrachos. Padre drogadicto, por ahí se va yendo. Y padre santo, fiel, temeroso de Dios también. Entonces tenemos ahora en Daniel 5.23. Gloria al Señor. Busquémoslo, por favor, allá en su Biblia. Oiga, le está advirtiendo Daniel a Bersasar, que estaba en una orgía maligna. Había convocado todos esos príncipes, igual que el papá. Van imitando la huella. Nuestros hijos imitan, que imiten lo bueno, no lo malo. Alabado sea el Señor. Que dice el Señor que lo que el hijo ve a hacer al padre, eso hace. Entonces, este hombre traeba en esa orgía con príncipes, con mujerzuelas, con cubinas. Y mandó traer los vasos santos del templo que Nebucodonosor, el papá, se los había robado allá en Jerusalén y los llevó a Babilonia. Y estaban por allá en una recámara guardados. Y este hombre sabía dónde estaban. Y con el calor del vino, en medio de la borrachera, mandó venir a los súbditos y les dijo, traigan esos vasos. Y en esos vasos vertieron vino, bebidas embriagantes, alcohólicas, y lo repartieron. Y las meretrices, todas esas mujerzuelas cargadas de pecados, allí tomaron allí. Y tal vez mancharon con el colorete de sus labios la pasta, la losa. Amén. Allí. Pues, ¿saben? Dios se molestó. Y entonces aparecieron las letras en la pared que usted ha leído. Y el juicio divino contra ese rey. Como sus sátrapas y sus adivinos y toda esa gente pecadora y perversa y satánica no pudieron leer. Porque lo escrito divino no lo entienden los brujos ni los hechiceros ni los idólatras. Esta palabra está vedada para ellos. Esta palabra está abierta para los que tenemos la mente de Cristo. La percibimos, la entendemos, la transmitimos. Aleluya. Mandaron a buscar a Daniel. Y Daniel viene y le advierte así. Le dice, ah, esta letra ha venido. Así, así, así. Entre otras cosas, porque contra el Señor del cielo te hacen soberbecido. E hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas. Mire la orgía que había allí. Bebiste el vino en ellos. Además de esto, de la profanación, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Uy, de todo material había allí dioses que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Uy, qué palabra esta, hermano. Está este hombre temeroso, asustadísimo, porque el letrero fue escrito por una mano que no tenía antebrazo ni brazo. Cosa seria, hermano. Esto era para traer pánico. Se detuvo la fiesta aquella y aquí entra el hombre de Dios y le dice, mire, además de profanar los utensilios santos, le rindió culto dioses de madera, de piedra, de oro, de hierro, de bronce, de plata, todos los dioses. Y te olvidaste. Nunca reconociste al Dios del cielo, a su nombre Gloria, el cual debiste honrar. Atribúyele al Dios del cielo, le dijo Daniel, que tu vida le pertenece a Dios. Él fue que te trajo la resistencia. Él te ha guardado hasta hoy a pesar de tu idolatría, pero te olvidaste de honrarlo. No quisiste hacerlo. No, razón por la cual lo provocaste a ira y lo que está escrito allí es la sentencia. Mene, mene, tekel, uparsinde, si es escrito. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falso. Si no tenía el peso necesario, la idolatría le resta peso espiritual a su víctima. En la balanza divina no pesa nada el idólatra, ni el brujo, ni el hechicero, ni el encantador, ni el mago, ni el santero, etc. El peso ante Dios se requiere cuando le tememos al Dios del cielo. Pero le dice Daniel más, le dice, tekel, uparsin. Ay, santo, es que tu reino ha sido quitado y ha sido dado a los medos y a los persas. Y esa misma noche murió Belsasar. Murió en esa condición. No quiso arrepentirse, buscar a Dios. La idolatría se lo llevó a los profundos infiernos, como decimos en un término bien real. Todo porque la idolatría no perdona a su víctima. Por eso en esta tarde y noche, amigo que me oye, basta ya. Deje usted estar honrando imágenes, camándulas, escapularios, cuadros, imágenes de lienzo o de pintura o de bulto. No, eso no le trae bendición a usted ni a su vida. Yo le insto para que en esta tarde, amigo mío, hermano que está allá al lado de un familiar, ore por él. Hágale saber a la luz bíblica que la idolatría le acarrea condenación eterna. Porque los idolatras no heredarán el reino de Dios. Ya lo vimos en tantos textos que leímos en el Nuevo Testamento también. Por eso hoy yo quiero que hagamos una oración bien especial por estas familias. Mencióneselas por nombre. Si lo tiene allá al lado, repito, allá en la noche, allá en España, allá en Holanda, donde esté, allá también. En todas partes está la idolatría. Bien sea de bulto, de estas imágenes o también el hedonismo. Hay personas que idolatran, como lo hemos visto, otros ídolos. Le rinden culto a la belleza física, a la vanidad humana, al dinero, a las preferencias, a las bajas pasiones. Ese es su Dios y no quieren oír de Dios porque en el Evangelio de Juan dice que el que hay veintinieblas aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ama tanto el pecado, la suciedad, la inmundicia, la inmoralidad, la corrupción, que no quiere que la luz de Cristo entre a él, ese es su ídolo. Es a eso a lo que le rinde culto. Por eso en esta tarde, aleluya, o noche también allá, vamos a orar por ellos. Y si hay alguien que está escuchando esto, allí donde usted está Dios lo puede escuchar. Dios le puede oír y abandone aquello. No le dé temor romper esos ídolos. Invitar a Cristo Jesús a su casa y usted verá la bendición del Señor allí. Amado Padre Celestial, muchas gracias. Gracias en esta tarde, Señor. Cuando estoy, Señor amado, finalizando este tema, que me ha ocupado, Señor, unos cuantos días. Yo quiero una vez más agradecerte con todo el pueblo que hemos sido liberado de la esclavitud, de la idolatría, que fuimos emancipados por tu sangre preciosa, que viniste a perdonar nuestros pecados, entre ellos la idolatría. Gracias, Señor, porque hoy vemos con consciente vergüenza ese pasado cuando nos inclinábamos ante dioses ajenos. Señor amado, gracias por haber revelado tu verdad a nuestras vidas y tenernos hoy dándote culto a ti, Dios vivo y verdadero. Por haber traído esta palabra a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras manos y hoy poderla transmitir y honrar tu nombre a través de la experiencia, Señor, el estudio de ella. Oro por aquellas vidas aún esclavizadas en esa condición, enseguecidas y entorpecidas por la idolatría para que tengas de ellos misericordia. Mira, Señor, otros que están detrás de las pasiones, de los pecados, de la suciedad. Mira el ídolo que muchos tienen, Señor, que aunque no sea de bulto, no sea una imagen tallada o de fundición, si es imágenes mentales, si es filosofías, conceptos filosóficos, ideológicos, políticos, que es todo para ellos. Eso es su Dios. Por favor, que entiendan que tú los amas y les quieres perdonar para que tú ocupes el primer lugar y a ti solo te adoremos y te rindamos culto. En el nombre de Jesús. Amén. Alabanzas al Señor.